...se presentó una masacre en jurisdicción del municipio de Tame, entre el sector del carcerío de Santo Domingo y Veridad de las Nubes. Allí, lamentablemente, esta guerra absurda que se está presentando en nuestro territorio lleva a que cuatro personas sean asesinadas. Una niña de cinco años, un niño de once, dos adultos, fueron virilmente masacrados cuando se trasladaban en un vehículo y tenemos también el reporte de cinco personas heridas, dentro de ellas uno de gravedad que recibió tres impactos de aval en su cuerpo. Dentro de las personas heridas tenemos otros dos niños, niños que no tienen ninguna culpa con esta guerra absurda que se está presentando, por Dios, que nos duele, que nos causa muchísima tristeza lo que se está presentando en estas veredas y, por supuesto, rechazamos nosotros categóricamente. Le pedimos a los actores armados respeto por la vida de la población civil, de nuestros niños y de todas las personas que residen en la zona rural que tienen una vocación y un proyecto de permanencia en el territorio. Personero, las razones del porqué este ataque a esta familia, un ataque discriminado en donde no se mide las consecuencias y en donde vemos cómo se afecta incluso a nuestros niños, a nuestros menores de edad, ¿hay algunas razones o bajo qué argumentos estos sujetos actuaron de esa forma? Se está buscando esclarecer la ocurrencia de los hechos. Recordemos que ocurrió anoche a las 7. Debo reconocer que ha habido un compromiso por parte de la autoridad judicial en apoyar a las familias aquí de este territorio. Lo cierto es que las primeras informaciones que tenemos es que ellos se iban trasladando hacia la vereda Marrero, de la jurisdicción del municipio de Puerto Rondón, por ese corredor vial, y allí fueron atacados de manera indiscriminada. Debemos recordar que en esta zona se vienen presentando fuertes enfrentamientos entre el ELN y las FARC, de manera que seguramente responde a un control territorial de alguna de estas dos organizaciones armadas, que vuelvo y digo, rechazamos categóricamente este ataque indiscriminado que viola abiertamente los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, y que debe ser condenado o rechazado de manera contundente y categórica. El estado de las familias, personero, hablar un poco sobre esto, porque es una nueva, una familia que enluta a raíz de estos hechos violentos. En este momento, ¿cuáles son las determinaciones que realiza el Ministerio Público para también proteger, en este caso, a los heridos? Lo primero que estamos nosotros acompañando es la oportuna atención médica. Ya se han verificado los traslados de Tame a César Avena, la atención aquí en el municipio de Tame. Estamos solicitando que se convoque un consejo extraordinario de seguridad en virtud de esta situación. He tenido contacto directo con los familiares, quienes reclaman y exigen que la autoridad judicial haga presencia inmediata para el levantamiento de los cuerpos. Porque desde anoche, a las 7 de la noche que ocurrió el hecho, los cuerpos no han sido trasladados todavía hacia medicina legal. Y estamos esperando, estamos esperando la decisión que adopte la Fiscalía General de la Nación, si van a hacer presencia en el lugar, que deben ir a este territorio, hacer levantamiento con todos los protocolos de ley, y que permita, por supuesto, esclarecer y dar con los responsables de esta masacre en nuestro municipio. Bueno, muchas gracias, personeros, por atendernos. Estaremos atentos a otros detalles que se vayan dando a conocer frente a esta nueva alteración del orden público, una nueva masacre que se da en el municipio de Tame. Muy amable, personero, por atendernos. A ustedes por el espacio. Que pasen un buen día. Hasta luego.